Este tema se llama Malos Gobiernos y es un tema inédito de Jacinto Piedra. He tenido la suerte de recrearlo y bueno, de llevarlo a todos los jóvenes y también, por qué no, a todo el país. Y a esta altura, está desprogramado por todos lados y ese era el objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En años los ricos, los pobres, son gente que habrás de escuchar. Y hoy estoy de vuelta aquí, donde ni el vuelto te dan. Las propinas del amor son igual que el que las da y el que las va a recibir la cara de que las da. Música 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 Música